¿Cómo les va? Muy buenos días a todos. Bienvenidos en esta mañana muy tempranito, Sergio Suárez. ¿Cómo les va? ¿Cómo anda, Yesela? Muy bien. Feliz. Sí, felices. Sí. Arrancando tu voto 2023. Muy frío afuera, acá la temperatura ha ido mejorando. Uf, no me diga que tiene frío, Sergio Suárez. No, no tengo frío. Yo nunca los vi tan despiertos a esta hora de la mañana a todos ustedes. Mucha gente aquí en el estudio arrancando con todo. Una transmisión única a lo largo y a lo ancho de la provincia y también en todo el país. Con Canal 7, con Grupo América, te vamos a contar todo lo que tenés que saber de este operativo Elecciones 2023. Bueno, esto recién comienza. Estamos allí a la espera de la apertura de los comicios. Lo estamos viendo, vamos a seguir detalladamente todo lo que vaya sucediendo. No solamente aquí en la provincia, como decía Sergio, sino también con nuestros enviados especiales a Buenos Aires. Hoy, a ver, todos miran a este espacio porque son un espacio muy importante con respecto al rumbo que a partir de este lunes va a empezar a tomar el país. Se definen muchísimas internas que hay, muchísimas fórmulas presidenciales que también hay de distintos partidos y coaliciones. Creo que hay más coaliciones que partidos, ¿no? Sí, y me quedo con ese dato. Esa palabra que estás diciendo, definición. Se definen los liderazgos políticos de la Argentina que se viene. ¿Qué va a pasar con Bullrich Larreta? ¿Qué va a pasar con Milley? ¿Qué va a pasar con el ministro de Economía? Hoy precandidato Sergio Massa. Toda la información aquí en el 7 con una transmisión exclusiva hasta el último voto a partir de las 18. Y luego también el recuento de los votos en cada uno de los puestos móviles que vamos a tener en toda la Argentina. Bueno, lo decíamos recién y vos lo estás diciendo, los puestos móviles, todos nuestros compañeros. Como decíamos, todo el equipo del 7 trabajando en este Tu Voto 20-23. Y ya está nuestra compañera Marisol Venegas, también tempranito. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. La información es vivo. Marisol, te escuchamos. Bueno, feliz domingo de comicios. ¿Cómo están? Entré un poquito antes. Buen día. Acá estamos en la escuela Doctor Julio Lemos, en calle Zarratea de Godoy Cruz, donde a las 10.30 aproximadamente va a estar votando el candidato a gobernador Alfredo Cornejo. ¿Qué les cuento? Bueno, las autoridades acá han llegado, diferente a lo que ocurrió en las primarias anteriores, donde faltaron muchas autoridades de mesa. En este caso, según nos decía la delegada de la escuela, está todo en orden en ese sentido. Fíjense ustedes que lo que están haciendo es preparar las urnas. Los cuartos ya están oscuros en esta escuela porque han corrido unas cortinas que tienen las ventanas, así que eso ha sido sencillo. No han tenido que pegar papeles como en otros establecimientos educativos. ¿Qué es lo que va a haber acá? Acá cinco mesas más un cuarto oscuro accesible, que durante la semana en Noticiero 7 lo hemos estado mostrando. Es para aquellas personas que tienen alguna discapacidad para embarazadas, bueno, para quienes necesiten tener la urna bien a mano y poder votar rápido, está previsto acá el cuarto oscuro. Pero fíjense que siguen preparando acá las autoridades todo. Buen día, ¿cómo va eso? Buen día. Bien, acá estamos. Soy presidenta. Soy presidenta, primera vez que me toca y nada, hicimos las capacitaciones. Ah, mirá, primera experiencia, bien. ¿Entusiasmada con la tarea? Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Sí, me anoté, así que era como que no quería venir. Ah, ella quería ser. Ella quería ser Marisol, presidenta de mesas. Mirá, la excepción. Ella quería ser. Claro. Ella quería ser. Viste que hay muchas personas que ya es la cuarta vez que le toca ser presidente de mesa y te dicen otra vez, me toca a mí, me agarraron de punto. Ella no. Miren, justo se está acercando acá Mariela Fredes, que es la delegada de esta escuela, a quien le vamos a preguntar si todo está en orden. ¿Qué tal, Mariela? ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Sí, hasta ahora tenemos todo en orden. Tengo toda la gente para ya poder armar las mesas y comenzar los comicios. Bueno, en esta ocasión, por ejemplo, Cornejo, que es lo que genera gran expectativa, no va a votar abajo como la otra vez, vuelve a, como lo hacía en otras ocasiones en la primera planta. Exacto. Bien. ¿Arranca todo ya? ¿Todo bien con los presidentes? ¿En todas las mesas? ¿Dijiste, Mariela? ¿Dijiste, Mariela? ¿Dijiste, Mariela? Ya arrancamos. Sí, las autoridades están, nos está diciendo Mariela... Están completas. Bueno, no, bueno. Estaba contenta cuando llegué y la viven. Dice, no, me ha pasado lo mismo que la otra vez. Claro. No, tal cual. Tenemos todas las mesas completas, así que podemos empezar a tiempo estas elecciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, una buena noticia. Bueno, ahí escuchaban ustedes, está todo bastante en orden acá en la escuela, doctor Julio Lemos, para que arranquen los comicios. No hemos visto que lleguen votantes todavía. Eso te iba a decir, Mariela. La vez anterior, sí, llegó gente, algunas personas, dos o tres, muy temprano, que incluso estaban molestas porque no podían votar, porque faltaban autoridades, porque no abrían las mesas. Bueno, en este caso ya está todo listo. No hay nadie en la puerta, Marisol, esperando. En unos minutitos, verán ustedes, va. En la puerta. En la puerta hay personal de la policía de Mendoza, de gendarmería, pero electores aún no hay. Y bueno, que tres grados ocho décimas, Marisol, a esta hora de la mañana. Viste que siempre están los valientes de las elecciones, pero en este caso, por lo pronto, en esta escuela, y quizás con el antecedente, por allí la gente dice, mirá, no voy a ir tan puntual, porque la otra vez hubo un tema con los presidentes de mesa, las autoridades. Acordate lo que pasó en la escuela de Godoy Cruz, vamos un poquito más tarde. Claro, vamos un poco más tarde, hace frío, dormimos un poquito más y viene bien, porque todavía está un poco oscurito, ¿no? Andá preparando los mates, tomamos unos mates, una tortita, y nos vamos a votar tranquilos en Godoy Cruz, que allí está el móvil del 7 con Marisol Venegas. Por supuesto, por supuesto. Acá los estamos esperando para ver cómo avanzan los comicios y hasta que llegue el candidato a gobernador para que podamos tener, como todas las oportunidades, una charla con él. ¿Se siente el frío? La verdad que en relación a lo que sufrí en las primarias anteriores, estoy fantástica, chicos, como en el verano. Me encantó, me encantó. Se le nota, Marisol. Sin exagerarles, digo, porque pasé tanto frío en aquella oportunidad. Claro, claro, del 11 de junio a este 13 de agosto. Sí, 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 así que mucho mejor. Marisol, ya que estamos allí, porque está bueno seguir recordándole a la gente, porque viste que por allí tenemos tantas cosas en la cabeza y con tantas fórmulas también y qué es lo que votamos. Y aparte, que no lleguen a la escuela pensando que es el sistema de elección anterior, ¿no? Boleta única. Volvemos, claro, volvemos al cuarto oscuro, que van a tener que ingresar, van a ver las boletas allí en las mesas, como antiguamente lo hacíamos antes de poder debutar con el nuevo sistema de elección. Exactamente, compañeros. No van a encontrarse con la boleta única, sino que volvemos al anterior sistema de las boletas sábanas. Sí. 28 propuestas a nivel nacional, pero oficializadas acá en la provincia de Mendoza, solo 16, según lo que dijo el juez subrogante de la Cámara Nacional Electoral, Pablo Quirós. De esas 16, 10 tienen opciones para las cuatro categorías que se votan hoy y el resto no. Las categorías son, bueno, vamos a elegir los precandidatos, entre los distintos precandidatos a presidente, vicepresidente, parlamentarios del Parlasur, nacionales y regional Mendoza, y también los precandidatos a diputados nacionales, porque Mendoza en las próximas generales renueva cinco bancas. Exacto. Perfecto. Bueno, Mari. En un minuto volvemos. Gracias, Marisol. Sí. Seguimos acá. Hasta luego. Dale, dale, tenés prioridad. Ya volvemos. Bueno, más información. Vamos, ahora móvil. Tomamos contacto con Sofía Fernández, ahora sí nos dirá por dónde está a esta hora de la mañana en el este mendocino. Sofía, ¿cómo va? Hola, Sofía. Bienvenida. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buen día. Una mañana muy fría. Estamos en el departamento de San Martín, en la escuela Simón Bolívar, en la misma escuela donde votó Luis Petri, porque acá va a votar justamente el precandidato a vicepresidente y estamos aguardando que llegue. Está previsto que a las nueve sea puntual y que ya esté emitiendo su voto. A temprano. La verdad es que ya están habilitadas, sí, temprano, están habilitadas las mesas, como ustedes pueden observar, ya están todos trabajando para llevar adelante esta jornada electoral. ¿Cuántas mesas tenés, Sofía? Es particular que vamos a... Mira, acabo de llegar, no he preguntado, Sergio, pero ya vamos a consultarle cuántas mesas hay. Pero mira, te quería dar un dato, porque recién nos decían desde Gendarmería que no podíamos realizar entrevistas en el interior del establecimiento, algo que nos ha llamado la atención porque es la primera vez que sucede algo de estas características, lo cual inclusive estamos averiguando con la Junta Electoral para ver si nos permiten trabajar en el interior del establecimiento. Siempre lo hemos hecho. Si podemos tomar imágenes. Sí. Y tenemos que... Claro, porque ni siquiera nos dejarían hacer entrevista al precandidato, por lo tanto ahora estamos pudiendo establecer si realmente nos van a dejar hacer entrevistas. Nos ha llamado mucho la atención esa situación. Claro. Esto tendrá que ver con el tema del cuarto oscuro y que es distinta, ¿no? Obviamente que no es con boleta única, sino con la boleta de la lista sábana, como siempre decimos, esta boleta o este sistema de elección anterior que veníamos trayendo, tendrá que ver con esto. Pero bueno, todavía desde la Junta Electoral no se han manifestado con respecto a esta petición que ha hecho Gendarmería, que no es la que veníamos habitualmente trabajando en los medios. ¿Por qué cambian las reglas de juego sobre el momento? Tal cual. Sí, nos ha llamado la atención. No sabemos si es solamente en este establecimiento o si es una normativa que está establecida. Estamos aguardando que nos respondan desde la Junta Electoral porque nos decían que ni siquiera en inmediaciones del establecimiento podíamos realizar entrevistas. Algo que nunca ha ocurrido. Pero bueno, vamos a intentar enseguida poder establecer esa normativa. Se los cuento como perlita de comienzo de los comicios. Y está bien, Sofi, porque vos sabés que recién venimos del móvil con Marisol, que está allí en Godecruz, en la escuela donde va a votar también, en horas más, Alfredo Cornejo. Y justamente no nos mencionaba absolutamente nada con respecto a esto. Ha hecho la nota tranquila, se estuvo moviendo, así que no hubo ningún inconveniente. Veremos entonces qué dicen. Claro, por eso nos ha llamado la atención. Es una, no sé, una nueva determinación. Averigualo. Otra pregunta que te queremos, te quiero hacer. Una perlita. Una perla. La perla de la mañana. Las autoridades están, por lo pronto, las autoridades de mesa. ¿Qué pasa con Petri y Cristina? Porque, a ver, ¿te acordás lo que fue el móvil pasado? Ah, si llega acompañado, no dice usted. La repercusión que tuvo con su pareja, con su mujer, y a partir de esto, cómo revolucionó San Martín. Vino con las facturas. Vino con las facturas para toda la gente que estaba allí en el lugar. Exacto. ¿Viene con ella o ella se queda trabajando en Buenos Aires? Bueno, según nos han informado las fuentes cercanas a Luis Petri, no vendría Cristina Pérez porque, bueno, está en el ejercicio de su profesión, teniendo en cuenta las características de la jornada electoral de hoy, ¿no? Por eso es que Luis Petri vendría, solo tal vez venga acompañado de su hijo Julián, que después lo va a acompañar a Luján, o tal vez ya tenga previsto viajar después de haber demitido su voto a Buenos Aires. Eso se lo vamos a consultar enseguida. Lo que sí les puedo decir es que ya hay movimiento, ya hay personas que están emitiendo su voto. Miren, acá estamos viendo a uno de los primeros electores que muy tempranito han estado ya votando. Si quieren, les consultamos. Dale, 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 todo tuyo. Dale, seguimos en vivo. De tiempo, a ver. Bueno, acá vamos a preguntar, ¿cómo han empezado los comis? Hola, buenos días. Gracias. Bien, tranquilos, recién arrancamos, estamos la Presidenta y la Vice recién votando, así que bueno, nada. Ah, era la Presidenta la que estaba votando. Ah, Vice. Así que todo tranquilo, esperando. ¿Las mesas se habilitaron sin problemas? Sin problemas, todo normal. ¿Cuántas mesas hay habilidades? Ay, no, no tengo idea. Ah, bien, bien. Bueno, todavía hay personas que han entrado a votar, algunas he visto, muy poquitas. Muy poquitas, en estas mesas todavía ninguno. Ninguno. Por lo menos, ninguno. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, lo que pasa es que está muy frío. Acá hay una señora, ¿usted va a votar? No, viene como fiscal. Ah, viene como fiscal, muy bien. ¿Han traído mate, café, se ve algo para el desayuno o nada? A ver, le vamos a preguntar, ¿han traído mate, café, facturas? A ver. Mate, no, el mate. El mate. Sí, mira, ya está todo el mate preparado. Ah, ya está, sí, sí, ahora se ve. ¿Listo para tomar un cafecito? ¿Pasemos a ver? Dale, muchas gracias. Claro. Bueno, porque recordemos que es como el sistema anterior, ¿no? Al que estábamos acostumbrados al cuarto oscuro, bien lo decía Gise. Acá tenemos todo normal, la urna. Recuerden que anteriormente, en la elección pasada en la provincia, se hizo dentro de las aulas. Claro, claro, podíamos entrar con la cámara. No es igual. Claro, ahora no podemos entrar porque es el cuarto oscuro y todo es como antes, ¿no? Se tapan los vidrios de los establecimientos, todo igual como antes. Pero hay que tener en cuenta que ahora hay que ingresar al aula y allí nos vamos a encontrar con las boletas. Bueno. Tenemos los sobres, como ustedes pueden observar, todo como era anteriormente o estábamos acostumbrados, ¿no? Sofía. Arranca todo muy tranqui. Claro, arranca todo tranqui. No sé si lo hablaste recién con Sofía. El tema de las boletas, ¿viste? Que siempre con este sistema ocurría la posibilidad de que no estuvieran las boletas, ¿no? Que algunos decían, no están mis boletas, estamos arrancando y no están las boletas de tal partido. El faltante. En este caso no hay denuncia, no hay ninguna objeción de nadie, digo. Por ahora no. Está todo ok con las boletas, ¿no? Sí. No, ninguno, nada. Ningún. Y hay fiscales de por partido. Por partido. Por partido. Por partido. Por partido. Por partido. No hay fiscales de por partido. Donde sí hay que controlar que no haya faltante de boletas. Al menos por acá está todo muy tranquilo. Está llegando la prensa. Obviamente a la espera de que llegue Luis Petri. Pero ustedes pueden observar que está todo muy tranquilo. Muy pocos valientes son los que se han levantado temprano para llegar a votar. Porque está frío acá en San Martín. Se están quedando todos un ratito más en la cama. Claro, un ratito más. Y sí, porque está fresco. Pero bueno, ya seguramente que enseguida comienzan a votar. Lo que pasa es que las elecciones anteriores, lo decíamos recién con Marisol, hubo mucho del tema de las autoridades de mesa, ¿viste? Donde muchos colegios, incluso uno que arrancó cerca de las y media o menos 20. Entonces habrá dicho la gente, ¿para qué voy a ir tan temprano? Bueno, siempre pasa quizás las autoridades de mesa y en esta parece que atípico. Tanto en la escuela donde estás vos, Sofí, como donde estaba Marisol, por lo pronto por ahora está todo en orden, todos han llegado puntual y ya arrancaron normalmente los comicios. Y está el otro tema, si llega a faltar alguien y sos el primero, te toman allí para quedarte como presidente de mesa. Así que bueno, danos un ratito y ya volvemos con Petri allí, el precandidato a vicepresidente de la nación, con toda la información, Sofía. Aquí los esperamos. Dale, tomate un cafecito, algo calentito y ya volvemos. Bueno, ya está, haciendo la recorrida como vamos a estar durante toda esta jornada llevando lo que vaya sucediendo en toda la provincia de Mendoza, como así también en el país. ¿Cómo está amaneciendo Mendoza? ¿Quiere ver distintos puntos? Vamos, ¿a dónde nos vamos? Mira qué linda esta canción. Ahí está ahora. Estamos en vivo. Sí, en las heras, mirá las cuevas. Hermoso. Qué lindo amanecer allí, abrir la ventana, ver la nieve. Claro, es una postal eso. Pero olvídate, imagínate a esta hora de la mañana. Tanto en la Cámara de Ciudad, allí ven ustedes en el costado, sería izquierdo de las personas, ¿no? No es derecho nuestro, izquierdo de quienes están a esta hora también desde la cama, quizás, no sé, con un matecito de por medio para ver cómo arrancó todo. Está sonando el despertador, te tenés que levantar, ponés el 7 y te estamos contando todo el operativo elecciones, tu voto 2023. Estamos a lo largo y a lo ancho de la provincia, con móviles en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires, en todo el país, con América. En un ratito vamos a estar con Nacho Rodríguez, vamos a estar con Marcela Navarro, que ya está en Buenos Aires, para contarte minuto a minuto el voto de los candidatos y los precandidatos. Bueno, mirá ese amanecer, mirá lo que es ese amanecer allí, que nos muestra el dire impresionante a esta hora para acompañarte, como siempre, y llevando todo lo que tiene que ver con nuestra historia, ¿no? Digo, hoy tenemos la posibilidad los argentinos de vivir en un país democrático, en un país donde vos tenés el derecho de elegir a las personas que querés que te representen, y hoy es una instancia a nivel nacional donde va a marcar el rumbo, ¿no? Mañana empieza a escribirse una historia de lo que puede llegar a pasar el 22 de octubre en las generales presidenciales. Recordemos que aquí en Mendoza, al desdoblarse las elecciones, para gobernador, ¿cuándo vamos? En septiembre. En septiembre, el 24 de septiembre, ¿no? Y después ya vamos al octubre. 11 de julio, 24 de septiembre, 13 de agosto, 22 de octubre. Así se va a votar, así estamos votando en toda la República Argentina. Esta imagen en vivo, cámara exclusiva del 7, así está la vida de las cuevas. Se va por un accidente terrible ayer, ¿eh? Ah, sí, exactamente. Un accidente entre dos camiones. Lamentablemente fue una víctima fatal. Sí, con un fallecido terrible, la situación en alta montaña. Lo hablamos a diario con Miguel Pelaitay, lo que pasa en las rutas y caminos de la provincia de Mendoza. Pero esta es la imagen ahora en vivo, allí en la zona de las cuevas, en el límite entre la República Argentina y la República de Chile. Vamos a estar también un ratito con Pelaitay, hablando de Uspallata, hablando de las cuevas, cómo se viene el voto de cada uno de los mendocinos. Bien, esta es una cámara exclusiva justamente que tenemos aquí en el 7 para mostrarles por qué, bueno, qué más bonito también tienen los mendocinos, o tenemos los mendocinos que es la alta montaña y poderla tener ahí con lo que está sucediendo. Bueno, más compañeros trabajando para con nosotros, para con ustedes y nos vamos directamente a otro de nuestros móviles. Muy bien, la información en vivo ahora con Julián Cháver. Julián, te escuchamos. Gisela, Sergio, ¿cómo están? Oh, hola, Juli. El gusto de saludarlos. Vean el detalle. Una bufanda. Sí. Porque sí, lo había dicho nuestro meteorólogo, iba a empezar muy fría la mañana, creo que sigue marcando 3 grados 8, ustedes me lo van a confirmar. 3 grados, 3 grados. La buena noticia. Bajo un poquito. Abrígate más. La buena noticia, chicos, es que vamos a terminar con 22 grados, es una jornada con mucha amplitud térmica, así que la recomendación obvia que tenemos para hacer, y ustedes lo están viendo en mi cuerpito gentile, si vienen a esta hora a votar, mucho abrigo. Estaba viendo, vamos a ver si la encontramos, una mujer que vino a votar en remera. En remera. Pero es que no tenés frío, sí tengo mucho frío. Bueno, hay que abrigarse. Salió medio dormida. Se olvidó la campera. Se olvidó la campera, chicos. La buena noticia es que acá 8 y 5 ya estaba todo abierto. Venga, vamos a saludar. Vamos, te acompañamos. A la gente, han sido absolutamente puntuales. Quiero ver si veo a la mujer. Ah, ya está, ya la vamos a agarrar porque está por votar. Chicos, saludar. Uy, quedó sola. Saludarla, le doy la mano. Edad. 20 años. ¿Te gusta participar? ¿Podés decir esto es como una máquina de, cómo se dice, el detector de mentiras? Detecta las mentiras, aunque tenga muy hermosos ojos. ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Por qué te gusta? No, porque siento que ayuda mucho al país. Y hay que colaborar. Es verdad que defiende la democracia. Usted era muy bella, pero hemos pasado años espantosos. Sus padres le habrán contado. Sí, 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 así que hay que colaborar. Bueno, ¿todo el día acá? No, hasta la edad, hasta mediodía. ¿Y después te reemplazas? Sí, por suerte sí. ¿Te hiciste bien en venirte a brigada? Ay, sí, hace un frío. Tengo una térmica remera. Ah, no sabía que se podía hacer eso, puli. Sí. No, o sea, ahora sería... El reemplazo. Yo tampoco. Claro, te cortaba. ¿Cómo es que te reemplazan? ¿Cómo funciona eso? No, viene una persona y infirma el poder y asunto el trámite, digamos. Pero también. Pero ya está participando mediodía, que es importante. Está votando la gente. Pero no sabía, mirá. Estamos caminando. Hola, chicas. Qué alegría. Ustedes querían estar en la tele. Se ve poco café, poco mate. ¿Ha visto un monstruo que se va para atrás su nombre? Ay, Florencia. Hola, Flor. ¿Qué haces acá? Sí, calizando. Bueno. ¿Abierto desde muy temprano? Desde las siete y media empezamos a armar las mesas. A armar. Bueno, y a las ocho ya estaban bien. Como siempre, impecables nosotros. Se tiene una jornada tranquila. Ojalá. Se abrigaron todos, chicas. Mirá, ella también trajo bufanda. Estamos todos muy abrigados. Viste que tiene una característica esta votación. Empezamos con tres grados que tenemos ahora la mínima y vamos a terminar con 22. Así que tienen que haber traído linda ropa para el outfit verano, chicas. No creo que usemos el outfit verano, pero bueno. Los 22 grados te vas a sacar todo lo que te les puede. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Depende, depende. Qué tan calientes sean las elecciones. ¿Hay algo calentito para tomar? ¿Todavía no vino nadie ahora, Julián? Sí, sí. Tres personas. ¿Cómo? Si hay algo calentito. ¿Algo calentito, dice el Sergio. ¿Para tomar? ¿Trajeron para tomar? Ya le pedí a mi marido que nos traiga un cafecito. ¿Para todos tu marido le provee a toda la escuela? ¿Es así de bueno? Toda la escuela porque vive cerquita. Muy bien. Muy bien el marido. Que todavía el marido le hace caso. Ella entra en el grupo del 5%. El 95% ya no le hacemos caso a nuestras mujeres. No sea mentiroso, Chávez. No estoy en el sí. Y menos usted, no puede mentir. Y que no me digas que no. ¿Viste? No, no estoy en el 5%. Te vende la cara, Julián Chávez. Te vende la cara. Buena elección. Claro, sí. No me puedo hacer el rebelde. Gracias, chico. No, no, no te hagas el picante ahí. Aparte lo está mirando su señora a esta hora. Vengan que... No va a entrar después. No, es que va a estar mirando. Está durmiendo. Está durmiendo, acurrucada con la lucha. No, qué sabe usted. Hasta las 10 de la mañana. Hay valientes en esta escuela. Hay mucho más valientes. Sí. Hay mucho movimiento, ¿vieron? Sí. Hay bastante gente que... Hola, ¿vos sos la directora? No, la delegada soy. ¿Tu nombre? Fabiana Robles. Bueno, bastante bien porque tenías todas las mesas abiertas, mucha gente votando. En otras mesas es como que la gente se ha arrugado más por el frío, acobardado, pero en esta mesa... No, ayer siempre llegan temprano. Genial. Tuvimos una situación de salud de una de los presidentes, pero ya solucionamos con otra persona. Nos están faltando vicepresidentes y ya la justicia electoral ¿Qué pasó, Juli, con ese presidente? Entonces, no te paso cerca porque me vas a obligar a quedarme en una mesa a trabajar. Sí. No, no, lo importante, bueno, es que sea una jornada tranquila, de respeto por lo que son las elecciones. En esta institución generalmente siempre viene la gente muy temprano porque hay gente trabajadora que tiene que venir a las 8 en punto, están, por eso... Que trabajan el mismo domingo. Trabajan el mismo domingo, así que vienen bien tempranito. ¿Qué cantidad de gente ha faltado, Julián? Les agradezco la visita. ¿Cuántas personas? Felicitaciones. Empezaste con estrés, ahora les voy a contar lo que pasó con esa mujer. Empezaste con estrés, pero está todo bastante bien. Sí, gracias a Dios está bien, se ha recuperado. Así que, bueno, muchas gracias a vos también. A vos. Bueno, cerramos. Una presidenta de mesa se desmayó porque se ve que se puso muy nerviosa. Le preguntamos si había desayunado. Es más, está toda arropadita con las mantas de la lucha porque yo vivo en frente. Lo vimos. Quiero hablar con la mujer que está con remera, pero hay alguna situación, así que lo vamos a dejar para después. Bueno, chicos, seguimos desde las escuelas mostrándoles cómo está funcionando todo esto. Juli, antes que nada, ¿te han puesto alguna objeción o algo para hacer alguna nota dentro del establecimiento? ¿Te han marcado algo diferente a otras elecciones? ¿Podés trabajar normalmente? No, no. Una sola vez nos pasó que no quería dejarnos entrar la gente del ejército y me acuerdo que tuvimos que hablar con un delegado de Junta Electoral y todo porque la prensa tiene absoluto acceso. Perfecto. Lo que no puede hacer la prensa, venís, corrámonos un poquito de acá. Lo que no puede hacer la prensa, obviamente, no puede. Lo que es veda electoral, no podés hablar de partidos. Por supuesto, lo que no se sabe es que no se puede. Gracias, Juli. Ya volvemos. Dale un minuto y tenés prioridad. Exactamente. Bueno, estamos en contacto. Abrazo. Gracias. Bueno, nos vamos a Radio Univill. A esta hora vamos con nuestros compañeros. Todo el multimedia estará bajando. Pablo Pérez Delgado, Pablo Gerardi. ¿Cómo les va esta hora de la mañana? 10.50 del barrio de la sanitaria Estarpiche no está abierta la escuela. Estamos escuchando a Patito. Ahí está. Ahí está. Hola, chicos. A Patito la escuché con algún mensajito, algo que está bueno. Siempre viste que ya da el mensaje de servicio. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Muy bien por acá. Saludamos. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. Muy bien. ¿La noticia relevante a esta hora, Pablo? Bueno, alguna de... Que estamos con demoras. Demoras en la constitución de mesas. Creo que ustedes también están relevantes. Perdón, aclara que Pablo, porque acá... Los dos, los dos, los dos. Vamos con Pablo Pérez Delgado primero. Pablo al aire y van a pegar seguro. Sí, ustedes dicen, Pablo, ¿estás en el New Will? Sí, alguien te va a responder que sí. Sí, seguramente, eso no vamos a tener un no. Pero decías demoras, porque nosotros, mirá, hemos estado en una escuela de San Martín, en la escuela en Godel Cruz y en Quintana, recién... En la escuela Quintana, de Capital. De Capital, donde no marcaban demoras. ¿Hay otros colegios donde sí? Sí, Matías Pascoletti nos daba, por ejemplo, como dato que la escuela LEM en Guaymallén estaba con atrasos, que tuvieron que apelar a los vicepresidentes de mesa, porque los presidentes, la mayoría no llegó. Nos informaban de dónde, Pato, también de Junín. Pero hay muchísimas escuelas, dos escuelas de las Heras, una de Capital, la escuela Nadino, una del barrio Trapiche, que es el mensaje que estaban escuchando recién, Cerro Concagua, en Laguna de Gualacache, 1750, del barrio Obras Sanitarias del barrio Trapiche. Sí, sí, hay varias. La verdad que hay varias escuelas que no abren. Y la mayoría por los problemas de las autoridades de mesa. Claro, han faltado los presidentes. El resto de la logística evidentemente está, pero faltan las autoridades o ubicarse ahí con los vicepresidentes. En la escuela Quintana, donde estaba Julián Cháver ahora, sí habían faltado algunos vicepresidentes y hubo problema con una presidenta de mesa que se descompensó. Es, por lo menos, lo más importante de esta hora. Y el dato curioso, en la escuela de San Martín, donde va a votar el precandidato vicepresidente Luis Petri, que está Sofía Fernández, hay una disposición donde no se podrían realizar notas adentro del establecimiento escolar. Gendarmería fue quien le dijo, ¿no? Claro, Gendarmería le dijo eso a Sofía Fernández. Un tema que lo estamos investigando. También les tiro la pelota a ustedes, a ver si podemos saber quién dispone de esto y por qué, si hay libertad para trabajar en cada establecimiento. Claro. Sí, yo recuerdo que no es la primera vez que ha sucedido. No sé si el presidente, o sea, la autoridad de la escuela tiene esa potestad de definir eso. Desde Gendarmería, les decían que no se podían hacer notas adentro del establecimiento ni en los alrededores. Es algo totalmente extrañísimo, pero eso solamente en esta escuela de San Martín, no por aquí. Claro, es un candidato nacional, es rara esa disposición. Me atrevo a decir que un directivo escolar no tiene esas atribuciones, porque es un proceso electoral. Si es una decisión que tiene que ver con el comicio, no debería tomarla ella. No, justamente estábamos consultando con la Junta Electoral para ver, porque no es el escolar, les recordamos, no son las autoridades de la escuela, es la gendarmería que dijo esto. No se sabe de quién, ¿no? De parte de quién, así que lo estamos viendo. Pero bueno, queríamos saber si en algún otro colegio también habían o algunas otras escuelas habían determinado lo mismo. No, hasta ahora no tenemos esa. No, no, por ahora no. Bueno, más allá de esto, no han habido otros incidentes. Digo, que esto ha empezado con tranquilidad, con el folclore de siempre, el tema de las autoridades de mesa que quizás demoraron un poquito el inicio, pero nada más. Y con mucho frío. Sí, está 2.6 la temperatura, por lo menos la que tiene el servicio meteorológico hasta ahora. Está bajando. Así que baja un poquito. Y la sensación térmica pegada al cero grado, ¿eh? Bien. La térmica, sí. Más frijito. Bueno, ustedes están en la radio, pero quedate en el 7 porque te vamos a contar el tiempo ahora. Y nosotros te decimos, venían y will. Ahí está. Estamos todos. Todo el grupo América Cuyo trabajando. Gracias, chicos. Nos vemos. Chiquitos, chau. Chau. Buena jornada. Hasta la próxima. Bueno, van haciendo como zapping, entre 7, ten y will. Tenés todo ahí. Todo, todo. Diario 1, ¿viste? Para ir viendo también todo lo último que va saliendo. Y ahora el tiempo. Y ahora el tiempo. Y nuestras redes sociales, por supuesto, también. Está Mariano García, nuestro meteorólogo, también desde muy tempranito para ver cómo se va a ir dando la jornada en materia del tiempo. 8.29, 3 grados la temperatura. Hola, Mariano. Sergio Gise, ¿cómo están? Buenos días. Con frío, con frío, con mucho frío. Sergio Suárez tiene frío. Desde que arrancó está diciendo que tiene frío. ¿Vos podés creer, Mariano García? Tim Verano. Sí, sí, lo puedo creer. Lo puedo creer porque sí. Es Tim Tini y Tim Verano, Sergio Suárez. Aparte, lo hablamos todos los días de la mañana, cuando nos encontramos, 7 y media acá de la mañana con Mariano. El tema, el frío, el frío. Pero bueno, le démosle buena noticia a la gente para contarles que esto cambia en un ratito, que hay una máxima linda para hoy. Exacto, exacto, sí, sí, sí. Una aclaración, esos 2 grados 6 que decía Pablo, sí, son ciertos, pero es la temperatura del Parque San Martín. Bien. Así que ahí estamos, estamos entre 3 grados acá en el aeropuerto, 2 grados 6 en el Parque San Martín. Después, si nos vamos un poquito más al sur, para San Rafael, ya estamos en 0 grados. Y Malargue tiene un grado 2 negativo. Así que una mañana realmente fría. ¿Cómo estarán las leñas? ¿Bien nevadito todo? Sí, por lo que estuve viendo ayer con un amigo que es piloto que está más o menos por la zona. Sí. Hay nieve, pero se espera más, se espera bastante para el fin de esta semana. Qué bueno. No lo vayamos porque el día importante es hoy. Lo hablamos en la semana con nuestra corresponsal en Malargue, Estela López, dando detalles. Está todo vendido, todo agosto y todo septiembre, el Valle de las Leñas para los amantes del turismo de esquí. Así que la posibilidad. Y también la zona de alta montaña, donde volvió a nevar. Buenas noticias. Bueno, si bien los centros de esquí se complica ahora porque abrí, cerrás, abrí, cerrás, pero bueno, la nieve ya por lo menos te da la posibilidad del tema del agua para la provincia de Mendoza y disfrutar de la nieve para el turismo interno. Exacto, sí, sí, sí. A ver, fuera de que uno prefiere el frío, que prefiere el calor. La meteorología es así, necesitamos esto para que después nuestra vida pueda ser normal. Necesitamos el frío para que venga la nieve, necesitamos la nieve en la montaña para que baje el agua al llano. Así que, fuera de las preferencias, está bueno que pase esto porque es lo que tiene que pasar. Perfecto, repasamos temperaturas. Lo que debe pasar para que después el verano sea bueno, exacto. Ahora, vamos un poquito más al día de hoy. Dale. Tim invierno, tim verano creo que vamos a estar los dos felices, porque arrancamos fríos, pero a partir del mediodía va a soplar viento del norte y eso va a subir la temperatura. La máxima estimada en prácticamente toda la provincia, al menos centro y norte, como van a ver ahora, 24 grados. La mínima para zona sur, un grado bajo cero, que ya estamos en esa temperatura, pero bueno, ya salió el sol, así que seguramente por ahí va a estar un grado o dos bajo cero y General Alvear, San Rafael, van a estar también cerca del cero o uno negativo. Pero después, como les decía, en la tarde soplo viento del norte y miren cómo suben las temperaturas. Fíjense esa amplitud térmica, 25 grados de amplitud térmica para Valle de Uco. Por eso les digo, al que le gusta el frío, que vote temprano. Al que le gusta la temperatura un poco más agradable, que vote en horas de la tarde. Para todos los gustos. La temperatura va a ser agradable y con poca presencia de numusidad, al sol va a estar todavía un poquito más lindo. Así que un domingo lindo, un domingo para todos los gustos, para el que quiera elegir. Si uno me pregunta, digamos, si es un buen día para votar, sí. Y además, como les digo, para elegir, al que le gusta una cosa sale temprano, al que le gusta la otra sale más tarde. Así que bueno, un buen domingo. Y como ven, el principio de la semana, nos abrimos un poquito, sacamos un poquito la ventana, se va a presentar con estas temperaturas más bien primaverales. Pero ojo, porque a partir del miércoles o jueves la situación cambia bastante. ¿Qué se viene? Vamos a tener en materia de meteorología dos semanas totalmente distintas, lunes, martes y miércoles también con un jueves medio de transición. Y después el fin de semana, pero no nos adelantemos. Bueno, vamos paso a paso. Mira, me dijeron, yo quería saber cómo estaba Las Leñas, me dicen acá, esta imagen nos está mostrando. Qué hermoso poder ir. ¿Vos sabés esquiar, Mariano? No, no, yo creo que podría aprender a esquiar de cara primero y después buscar esquiar parado. ¿Usted, Sergio Suárez, sabe esquiar? Sí, sí, por supuesto. No, no, no mienta, es verdad. No, 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 por supuesto, he estado allí en el Valle de las Leñas. Ah, me encantó. Un día le voy a mostrar la foto con Diego Armando Maradona allí en el Valle de las Leñas. Mira, vamos a hacer expedición todos a esquiar. Mariano, muchísimas gracias. Dale, de nada. Que estés bien. Dale, conmigo. En un ratito regresamos, Mariano. Gracias. Gracias. La información urgente porque llega Massa a votar. Vamos. Ahora en vivo la votación del ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio Massa. Saludar, viene Mariano Galmarini, ha ganado ahora un poco la delantera porque justamente paró para hacer un pequeño saludo. Ahí está, lo ven ingresar y va a pasar. Y ahora nosotros te vamos a pedir un segundito porque vamos a tener que salir rápidamente a movernos para ir a esperarlo al lugar donde después que vote de esas declaraciones. Exacto, ahí estamos con Sergio Massa que llega, Malena Galmarini que también juega la intendencia, la previa, la situación para transformarse en candidata en su distrito que es Tigre. Pero ya dentro de la escuela, enorme esta escuela, pocas mesas, ocho y Sergio Massa uno de los más tempraneros porque salvo Capitanich que votó e ilustó que está haciendo fila para votar, es uno de los pocos candidatos que ha madrugado. Bueno, ahí llega y me parece que va a ser un trámite rápido porque dentro de la escuela no hay casi gente. Sí, y los candidatos que hacen fila como cualquier otro, no es que tienen privilegio ni nada por el estilo, salvo algún caso excepcional por una cuestión vinculada más a la seguridad que a otra cosa. Porque a veces los candidatos tienen tanto que revolucionan la zona, entonces es preferible que voten rápido y se vayan para no seguir complicando la cosa. Pero acá cada uno hace la fila, ¿no? Exacto, exacto, pero la escuela esta está muy, muy tranquila. Sí. Muy, muy tranquila. Ocho mesas es poco y al ser amplia, ¿no es cierto? Es mucho más rápido. Ahí está con el loco Enrique. Y Malena Galvarini. Está igual. El exjugador de fútbol. Está igual. Carlos Enrique allí saludándolo. Campeón del mundo de 86. Y todos previstos para que vote a las 8 y 35 de la mañana. Es el primer presidencial que está votando porque ni Larreta, ni Bullrich, ni Schiaretti hasta ahora no. No hemos visto a ninguno acercándose. Ahí está Carlos Enrique, Malena Galvarini también. También la foto y el comienzo de un larguísimo día para todos y fundamentalmente también para los que juegan en las urnas la posibilidad de transformarse o no en candidatos a los que se están postulando. Acá está todo en orden en esta escuela. Provincia de Buenos Aires solamente boleta de papel. Así que el trámite es mucho más rápido, aunque el cuerpo es enorme porque votan presidente, gobernador, diputados, senadores, lo local, las intendencias. Así que es una boleta realmente muy, muy importante. Ahí está el candidato Massa, también ministro de Economía, fotos, selfies, teléfonos y la previa de un día muy largo para todos ellos. En este día, cuando ya tenemos 36 minutos del comienzo del comicio. Y nos quedan 9 horas 23 para las 6 de la tarde, momento donde cierran todas las unas, tempranito se cierra todo esto. Sí, exacto. Paulo además, bueno, un Massa que compite en interna, ¿no es cierto? Claro, con Juan Grabois. Habrá que ver cuál es la diferencia entre ambos. Bueno, ahí se llega, camino a la mesa y la posibilidad de votar bien, bien temprano ahí en su distrito que es Tigre. Primer candidato presidencial que está votando. Acá no tenemos voto concurrente, así que los trámites en la provincia son sencillos. Les recordamos que hay 13 millones de bonaerenses con posibilidades de emitir y que se han distribuido en la provincia más grande, desde el punto de vista territorial, 38.000 urnas. Ahí llegó, menos mal que llegó el documento, porque uno a veces viste tanto pensar en el documento, llega ahí, ¿dónde está el documento? ¿Dónde está? ¿Dónde está el documento? No sabe el número de orden, la presidenta tiene que buscar, no sabe el número, Javier, que es tan importante. Por eso, ve que se tarda, si vos le decís el número, va directo, pum, ahí ya está. Ahora hay que buscar con, despacito, ahí, la regla, ahí lo encontró. Ahí está. Y Massa está con el celular ya, no hay batería, no hay batería, sí, acá nos dicen, va por orden alfabético, pero puede ser con doble S, sí, una S. No, pero para, los González, por ejemplo, porque nuestro director, Víctor, de la cota, dice, eh, pero por algo, ahí vota, eh. Cuando vos tenés González, Rodríguez, Pérez, el número de orden, y Díaz también. Y Boston, eh. También, Bilota no, porque son pocos, pero te digo, te ayuda porque es más rápido. Exacto, Massa en el cuarto oscuro, eh, bueno, se formó ahí, el grupo de acompañantes, fundamentalmente con Malena Galmarini, que va a saludar a todas las autoridades de mesa, pero una escuela donde hasta ahora no hubo mucho movimiento, tal vez abre el fuego Massa y empiezan a llegar los ciudadanos y nos vamos poniendo a tiro para el momento de elegir y de decidir. Esto también le sirve a la gente que vota en esa mesa, o dice, bueno, ya está conformada. Voy, ya está. Voy. Ah, ese es muy buen dato. Ese también es. Todas las autoridades de mesa, además dicen, ya vota el candidato, ahora está tranquilo. Ahí sale Massa y va a votar Sergio Massa, bien tempranito, 8 y 39 de la mañana. 25 segundos, 26 más o menos. Exacto. Tenía claro su voto, evidentemente, ¿no es cierto? Rápido. Y acá no hay corte, no hay nada, ¿no? Capaz que ya lo llevaban, sí. Flashes. Ahí está. Y ahí, ahora sí. El voto, ah, para el otro lado. Y la gente con su celular también. Hoy todos, en la Argentina, todo el mundo fotógrafo, ¿no? Claro, bien. Y votó Sergio Massa a las 9, menos 20 de la mañana, el primer candidato presidencial. Firma el troquelito ese, que hay que guardarlo. Seis meses. Seis meses. Hay que guardarlo. ¿Dónde estará el último, no? Y ahí ya sale de la escuela, acompañado por Mariana Calmarini, que juega también por la intendencia. Y retirándose Sergio Massa, esto está pasando. Estamos en vivo allí en la zona de Tigre, con el voto del precandidato a presidente Sergio Massa, el actual ministro de Economía. Muchos habló durante la semana qué va a pasar a partir de mañana. Con un dólar, que vino con el sube y baja durante toda la semana, llegando los 630 pesos por billete. Pasando, ¿no? Aquí, los 635 pesos por billete durante gran parte de la semana. Atravesándolos. Bueno, allí estaba. Lo había confirmado muy temprano en la mesa 114, así, como decíamos, en la localidad de Tigre. Llegó junto a su mujer, Mariana Calmarini. Y allí, ya con su voto efectuado. Nos habían dicho, entre las 8, 8 y media, ya iba a estar votando el precandidato a presidente de la nación, Sergio Massa. Y allí llegó, obviamente, minutos después, con algunas fotos de por medio, con gente que estaba allí, para poderlo también retratar y dejar en cada una de las fotitos la llegada del primero. Nos decía que recién Lustó estaba haciendo fila también para votar. Sí, sí. Capitanich ya lo había hecho. Bueno, muchos ya que están votando a esta hora muy tempranito, y estamos esperando nada más de que salga del colegio, porque aparentemente va a estar hablando y dialogando con la prensa allí, a la salida de la escuela. Seguimos en vivo en la zona de Tigre, para escuchar en un minuto la palabra del ministro de Economía, Sergio Massa, en la otra imagen dividido en Martín Lustó. Con facturas en mano. Con facturas para presidente de mesas, fiscales, otro economista importante de la República Argentina. Lo escuchamos también en las últimas horas, hablando de lo que puede llegar a pasar mañana. Toda la expectativa está puesta en la situación económica del dólar blue, el dólar paralelo, la moneda informal, y esta fuerte suba que tuvo durante la semana en toda la Argentina. Claro, la repercusión según los resultados que se obtengan en estos comicios, donde se define la fórmula que va a ir hacia las generales de octubre, para definir ya también el destino de la Argentina. Bueno, justamente, todo puesto, las miradas puestas en la cantidad de fórmulas presidenciales que hay de precandidatos, justamente para poder, bueno, llevar adelante quizás el cambio de la Argentina. Vamos a ver qué va a suceder. Allí está Sergio Massa, ¿lo escuchamos? Escuchar. Dale. Voy a tener que correr para que puedan escuchar. Estamos en vivo en Tigre. Buen día, y no sé quién armó así, pero felicito al que armó así, porque estamos bastante ordenados. Así que, muchas gracias, gracias por estar, por acercarse. Lo primero que quiero es agradecerle a todos los que, a lo largo y a lo ancho del país, están haciendo la organización de fiscales, fuerzas de seguridad, que de alguna manera están permitiendo poner la votación, un día tan importante. Así que, primero, mi agradecimiento a ellos. Obviamente, a todas las fuerzas de seguridad. Desde ayer vienen trabajando en distribución y armado del comienzo, así que me parece también importante. Es importante sobre todo la oportunidad de que cada argentino o cada argentina hoy salga de su casa, pueda ir a manifestarse, pueda ir a votar. A 40 años de democracia me parece muy, muy importante. Y después, obviamente, en lo personal, con la satisfacción del trabajo de estos días en el marco de la primaria hecho, obviamente con la expectativa de que sea un día de mucha concurrencia votar. Y sobre todas las cosas, con la tranquilidad de haber hecho un trabajo que, desgraciadamente, en las últimas horas de campaña, digamos, se interrumpió por algo muy doloroso para todos los argentinos y argentinas. Así que me parece importante, de alguna manera, remarcar que estas horas son importantes para que la gente vaya a votar. ¿Cómo va a ser el día hoy? No, ahora la voy a acompañar a Malena a votar. Ella me acompañó a mí, yo ahora la acompaño a ella. Después, a las 11 de la mañana, el gobernador Kicillof y el candidato a jefe de gobierno, Leandro Santoro, quedaron en hacer una reunión, vamos a hacer una reunión con ellas en casa, un poco para ver cómo se está dando el comicio a lo largo de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Después, como toda elección, me voy a lo de mi vieja que me hace unas lasañas por cábalas, así que voy a ir a lo de... En realidad, hoy mi vieja está justo arreglando la cocina de la casa, así que las cocinan lo de mi hermana. Ministro, ministro... La verdad es que creo que hoy es un primer paso, cada fuerza política va a definir quiénes son los candidatos. Nosotros, obviamente, tenemos una buena expectativa y una buena perspectiva para hoy, pero sobre todas las cosas creo que es importante que la gente vaya a votar, que participe y que tengamos la oportunidad a lo largo de todo el país de escuchar lo que la gente nos va diciendo en la urna. Ministro, se sirve de la agencia TELA. Todavía no hablé con nadie, sí me mensajé con algunos de los dirigentes de provincia que tienen la responsabilidad de poner en marcha el comicio, con Teresa García, que está a cargo de todo el operativo de fiscalización y control de irregularidades, pero todavía no pude hablar con nadie, hablé con Malena, tomando mate a la mañana. Ministro, por favor, que había un orden para respetar, ministro. Siempre mate a Margot, el mate es a Margot. Ministro, una pregunta. No, por ahora no hablé con ningún gobernador, pero ayer sí, ayer hablé con varios gobernadores de varias provincias que estaban con mucha expectativa y obviamente armando el comicio en sus respectivas provincias. A las 20.30 aproximadamente voy a estar en el Centro Cultural C, que es donde va a ser el lugar donde juntamos la información y digamos de alguna manera también el lugar donde cada uno de nuestros dirigentes va a ir llegando para acompañar y esperar la elección. Así que... ¿Cómo? La expectativa es que la gente vaya a votar. El voto a la historia argentina y sobre todo a las mujeres les costó mucho y la vuelta y la recuperación de la democracia y los 40 años de democracia son un motivo para celebrar y para votar, votes a quien votes. Y respecto de la pregunta que me hacías, a la tarde voy a estar obviamente acompañando a Malena hasta la hora de irme al Centro Cultural C. Un día después de las PASO, alguien por la reacción de los mercados en su cargo como Ministro, ¿qué expectativas tiene respecto de lo que pueda pasar mañana ante un eventual resultado? La verdad es que creo que primero la primaria es eso, una primaria es el mecanismo en el cual cada fuerza política define sus liderazgos y sus candidaturas de cara a octubre, de cara a la votación, es muy importante la primaria y es muy importante la concurrencia a votar por lo que de alguna manera representa para el sistema político. Pero respecto al trabajo de esta semana, el viernes a la tarde y desde el mediodía hasta la tarde y ayer de vuelta en el Ministerio de Economía, trabajamos con el equipo para que la semana y los mercados, digamos, de alguna manera no influyan en la vida cotidiana de la gente. No, creo que Latinoamérica admira esta elección de Argentina porque Argentina siempre de alguna manera lidera y marca rumbo, ciclos, pero me parece, vuelvo a repetir, que en todo caso es una lectura para después de la elección. ¿Y un voto electoral en el año que lo subió en la revista semana por cuestiones electorales? Yo la verdad es que no quiero, sé que hay una investigación en curso de la Unidad de Información Financiera, de la Comisión Nacional de Valores, que en el día de ayer nos aportaron parte de la información. En todo caso será de las cosas que mañana los argentinos irán conociendo, pero que de alguna manera no marquen o no empañen la agenda de hoy, que es la agenda, digamos, donde los argentinos tienen que ir a votar por su trabajo, por su escuela, por su educación, por sus sueños, por sus objetivos o simplemente por su mirada de país. No, nosotros estimamos que resultados recién vamos a empezar a conocer de mesa testigo, que es el mecanismo que de alguna manera nosotros trabajamos con más de 2.200 mesas de todo el país que describen el comportamiento electoral de la Argentina aproximadamente a partir de las 21.30 y entendemos que a partir de las 22 ya va a haber un principio de tendencia, pero también sabemos que el cambio del mecanismo de voto en la ciudad con dos urnas y que haya competencia en muchos distritos, en muchas localidades, en las primarias, va a hacer que el recuento sea un poco más lento. ¿Cómo se crea la parada? ¿Cómo se crea la parada? No, lo que espero es que los argentinos concurran a votar, lo hagan pensando en el país, lo hagan pensando en el futuro, en sus hijos, en sus nietos, en lo que de alguna manera queremos ser como país, yo amo este país, creo que nuestra patria es un lugar único y en todo caso cada uno de nosotros tiene que depositar en la urna los sueños que tiene respecto del futuro. Ministro, Ministro. Bueno, siempre la pregunta del millón es qué nivel de concurrencia tenés en lo que son los grupos de voto más joven, ojalá que muchos pibes hace algunos años ya tienen la oportunidad desde los 16 años de ir a votar, así que vayan todos los que puedan. ¿Complica la forma de votar en la ciudad de Buenos Aires? No, no quiero hablar de que complica, no complica. Hoy además es un día en el que hay que cuidar mucho las aseveraciones, porque cualquier palabra mal utilizada puede ser tomada como parte de la campaña y me parece que tenemos que ser todos respetuosos de la ley. Gracias. Estamos en vivo allí en la zona de Tigre con el voto del Ministro de Economía que acaba de dar esta mini conferencia de prensa allí para todos los medios, pensando ahora en cómo sigue su domingo. Las pastas, la cábala y todo lo que se viene con su frente y su gente. Bueno, seguimos y vamos a hacer el repaso, seguimos compartiendo con nuestros compañeros aquí en nuestra provincia de Mendoza. Estamos en toda la provincia con nuestros móviles en vivo. Bueno, allí los vemos. Marisol Venegas, Julián Chabert y Sofía Fernández, cada uno apostados. Sofía en San Martín, Julián en Ciudad, Marisol en Goy Cruz. Marisol, novedades. Todo en orden aquí en la escuela, doctor Julio Lemos. La gente ya está votando, recordemos. No faltaron autoridades de mesa. Sí arrancaron los comicios unos minutos después de las ocho, porque en realidad, si bien las urnas estaban acá en el edificio, estaban bajo llave, tenía que venir personal de gendarmería a abrir para que fueran entregadas y se pudieran constituir las cinco mesas que funcionan en este establecimiento. 10.30 esperamos la llegada del candidato a gobernador Alfredo Cornejo. Ya nos han dicho que como en otras oportunidades, no como en las primarias pasadas, sino como en otros años, va a votar en la primera planta de la escuela. En las primarias anteriores lo ubicaron en la mesa que estaba aquí, aquí abajo, y pudimos ingresar, porque no se trataba de un cuarto oscuro, se trataba del sistema de boleta única y demás, pero en esta ocasión lo que nos han dicho es que vuelve a votar arriba y que dependiendo la cantidad de gente que haya, es si nos van a permitir acompañarlo o no. No, porque realmente es bastante estrecho el pasillo de la primera planta de esta escuela, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Se está haciendo uso en estos momentos del cuarto oscuro accesible en esta escuela que yo les contaba, está disponible. Justamente hay una persona con discapacidad que está haciendo uso y ha podido votar, le bajaron la urna de la primera planta y pudo hacer uso entonces del cuarto oscuro que está especialmente preparado para las personas que tienen algún tipo de inconveniente. Gracias, Mari. Les decía, todo absolutamente en orden. Perfecto. Bueno, allí en la escuela leemos en Gode Cruz. De aquí nos vamos directamente con Sofi, que está en el este mendocino, directamente como está allí esperando toda la llegada de Luis Petri, Sofi. Exactamente, estamos aquí en la mesa 3003, que es la mesa donde va a votar Luis Petri. Les digo que hay más periodistas que votantes en esta escuela. Porque todavía son muy pocos los que han venido a votar. Vamos a preguntarle aquí a la Presidenta de Mesa cuántos han votado en la mesa de Petri, donde va a votar Luis Petri. ¿Cómo les va? Muy bien. Hola, ¿qué tal? La Presidenta, ¿cómo es su nombre? Carla. Carla, ¿cuántos han votado hasta este momento? Hasta ahora unas 4 o 5 personas. Poquitos. Poquitas, para ser la primera hora de la mañana. Sí. Bueno, pero también hace frío. Acobardó un poquito. Se ha hecho que demore un poquito. Y sí, es temprano todavía. Bueno, está bien. Muchas gracias. ¿Todo con normalidad? Todo bien, todo con normalidad. Nueve mesas allá habilitadas en este establecimiento. Señor, usted ya es uno de los primeros en votar. Pienso que sí. ¿Por qué tan temprano, Sofi? Sí, siempre venimos temprano. Ahí está, siempre. Acá Gisela Campos me dice, ¿por qué siempre vota temprano? ¿Le gusta votar temprano? Porque sí, porque uno se desocupa temprano y tiene todo el domingo para hacer su actividad. ¿Y qué hace hoy? ¿Tiene planes? ¿Asadito? ¿Tiene planes para hoy? ¿Cómo viene su domingo? Gracias a Dios, sí. Le hacemos preguntas como candidato. Claro. Le hacemos esas preguntas. ¿Dónde va a seguir las comicios? Las cábalas. Le puede votar y seguir esperando a ver qué pasa con el payeto. Bueno, pero con expectativas, ¿no? Es una buena oportunidad. Y sí, hay que tener esperanza y fe a seguir. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Muy bien, seguimos esperando Petri. Aquí el señor, sí, ya está por venir en cualquier momento. Les digo que están todos los periodistas ya dispuestos a esperarlo para que llegue el precandidato a vicepresidente. Dale, excelente. En un minuto regresamos. Nos vamos ahora con Julián Chabert. Julián, te escuchamos. Bueno, todo en orden aquí en la Escuela Vergara de Ciudad. Arrancaron todas las mesas funcionando, habilitadas 8 y 10, 8 y cuarto. Una sola mesa donde la presidenta de mesa se descompensó, tuvo que ser asistida. Todavía está esperando la ambulancia. Dice que hay poco movilidad y distintos accidentes que la requieren, pero la persona ya se encuentra bien. La novedad o lo que puedo contarles, y ustedes lo saben porque lo hemos visto en otras notas, es que cuando vos venís a votar temprano y falta alguna autoridad, te pueden pedir que te quedes y estás obligado porque es un derecho cívico. Así que dos personas que vinieron a votar ahora se enteraron y tuvieron que decir a la familia, no vuelvo hasta las 6 de la tarde porque tengo que ser autoridad de mesa. Pero aquí en la Escuela Vergara está todo funcionando con normalidad y Marquitos va a mostrarles que, bueno, las mesas abiertas y la gente votando han llegado temprano, así que está todo funcionando con normalidad aquí, chicos, en Capital. Y la buena noticia es que el sol ya se está elevando en el cielo y el viento helado o el aire helado que sentíamos a las 8 ya no es tal. Así que en pocos minutos más o en pocas horas más ya vamos a tener una linda temperatura aquí para la votación. Dale, ya regresamos. Toda la información allí con Julián Cháver. Tu voto 20-23, estamos en toda la provincia, a lo largo y a lo ancho, con toda la información. Bueno, vamos directamente a nuestra redacción. Lo decíamos recién, Diario 1 también trabajando desde muy temprano. Vamos. La información en vivo con Gustavo de Marinis. Hola, Gustavo, ¿cómo te va? Hola, Sergio. Hola, Lice, ¿cómo están? Hola, Gustavo. Muy bien. Bueno, aquí también siguiendo de cerca lo que se va publicando en Diario 1, como las elecciones anteriores y como todos los días, viendo cómo transcurre. Pero sobre todo este día tan importante que tiene que ver con los comicios. ¿Hay algo para compartir cómo se viene ese trabajo en la redacción? Estamos con un equipo de tempranito, arrancamos a las 7. Sí. Muy temprano para mí, a veces. Bueno, y con el vivo de todo lo que está sucediendo, siguiendo cada cobertura que hacen ustedes, que hace la gente de Radio Unigüil. Así que expectantes. Los reportes que han hecho los chicos que están en los móviles del canal son muy claros en cuanto a que a primera hora hubo poca gente votando, ahora está concurriendo más a medida que mejora la temperatura. Todo va normal hasta ahora. Bien. Bueno. Buen dato para tenerlo en cuenta. ¿Usted cómo anda, Gustavo? ¿Viene a esta hora de la mañana ya estando un poco con cafecitos, empezando un poco más tranquilo o no? Nos están atendiendo muy bien, con café, con tortitas y nos están acostumbrando a esto de empezar a las 7 de la mañana. No son mis horarios esto, pero la circunstancia merita. El común denominador, las bajas temperaturas, el frío y algunos faltantes de presidentes de mesa. El primero que llega a votar, ahí tenés que cumplir con el deber y muchas personas se han quedado. Otro tema que nos llamó la atención, lo que pasaba en la Escuela de San Martín, donde va a votar Petri, lo que Gendarmería le dijo a Sofía Fernández, que no se podían realizar notas en el interior del establecimiento ni en la puerta. ¿Han tomado conocimiento de esto? Es un tema que lo han comenzado a investigar, a tratar. Gustavo, para el diario también. Sí, sí, porque no es habitual esto. Normalmente los candidatos se presentan a votar y atienden a la prensa sin problemas. Además, esta parece que es una excepción. Pero aparentemente no trascendió tampoco mucho. Esperemos que haya quedado hoy. No, porque estuvo Sofía, la acabamos de ver, acaba de salir y acaba de hablar allí con una persona que está a punto de votar. Quizás en un primer momento, quizás también por el tema de que nada más y nada menos es la escuela donde va a votar uno de los precandidatos a la vicepresidencia de la Nación. Digo, quizás habrán querido resguardar un poco más, pero aparentemente, bueno, todavía ya está ahí Sofía y ha estado saliendo, estamos permanentemente en contacto, así que afortunadamente eso no ha pasado porque tenemos que escuchar lo que diga el precandidato. Esperemos que no pase nada, por lo menos ahora cuando llegue Petri. No, claro que no. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Vamos a estar en contacto permanente para ver y aportarnos entre todos todos los datos que podamos llevarle a nuestros televidentes que están allí siguiendo por el 7 de los comicios de este domingo. Gracias. Chau. Gracias a ustedes. Gracias, Gustavo Desmarini. ¿Nos vamos en vivo a Buenos Aires? Nos vamos a Buenos Aires. Marce Canavarro, ahora sí tomamos contacto con vos porque vota Alberto Fernández, el presidente. Marce, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Marcela. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Sí. Acá estamos en Buenos Aires para llevar el paso a paso justamente estas elecciones tan importantes para el país. Estamos ubicados frente al edificio acá donde funciona la UCA, la Universidad Católica Argentina. Ustedes podrán observar el despliegue que hay de periodistas de todo el país que han venido y están en cada punto de los candidatos y por supuesto también en este porque vota el presidente. Vamos a contarles qué es lo que va a pasar. Estamos en un corralito. Mira, podemos observar que no podemos salir por una cuestión de seguridad de este corralito. Sin embargo, verán que la seguridad ha vallado, si está todo vallado, no puede salirte este corralito. Sin embargo, ya les voy a mostrar cómo se ha dispuesto un lugar especial para que el presidente hable. Así que hace unos minutos, hace unos 10 minutos, llegó toda la gente de audio, de sonido de presidencia y ha montado un grono operativo y ya se los voy a mostrar. Miren, está vallado todo, todo lo que es la orilla de lo que es el ingreso a la universidad. El presidente viene de la Quinta de Olivos en helicóptero hasta Casa Rosada. Eso es muy cortito, son unos minutos nada más, 5, 7 minutos ya está en Casa Rosada. De ahí viene el auto y va a ingresar por lo que sabemos, hay que esperar, pero en principio va a ingresar por este sector. Acá tenemos por este sector que también está todo vallado, ustedes pueden observar que también hay móviles ahí dispuestos y la policía para poder ingresar nos pidieron acreditación a este lugar. Es decir, que el ciudadano común no puede ingresar por este sector, sino que lo tiene que hacer por calle Chile, que es el otro sector que está en la otra punta de la universidad. A ver, Lucas, vamos a mostrar. En aquel sector verán que hay un vallado, es aproximadamente de 100 metros, por ahí ingresa la gente para poder votar e ingresar por la puerta principal a este edificio. Sin embargo, el presidente lo va a hacer por el otro sector, que es por la calle Chile. Sí, decime, Sergio. Bueno, va a pasar lo mismo que pasó con el ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio Massa. ¿A qué me refiero? Ahí estaban haciendo la prueba de sonido. Los periodistas tuvieron acceso al ministro Massa, pero a una distancia, no es que vamos todos con los micrófonos para intentar hablar con el ministro. Claro, mucho más organizado. Más organizado, se trabaja de otra manera, como lo estabas contando, y es lo que va a pasar allí. Bueno, allí estamos entonces, con todos los detalles. Ahí están haciendo la prueba de sonido. En el monstruo esto nos acercamos para que... Ahí están haciendo la prueba de sonido. Allá está el micrófono. Marce, en un ratito, Marce, ¿nos estás escuchando? No tenemos la imagen, así que en un minuto nada más volvemos en contacto. En un ratito volvemos a tomar contacto con vos porque te recibimos en el audio, pero no en la imagen. Ya volvemos. Estábamos viendo, obviamente estábamos siguiendo de cerca lo que va a pasar allí, todo el vallado, toda la seguridad que hay en torno al voto del presidente de la nación, Alberto Fernández, claro. Y está bueno esto que marcabas recién y que decíamos, donde también hasta el propio ministro de Economía, Sergio Massa, se sorprendió. Dice, qué bueno que han preparado todo esto. Qué bien organizado. Claro, porque está mucho más organizado, porque todos queremos hacerle la pregunta, todos queremos tener la palabra, sobre todo estos referentes que quizás vayan a ser los que sigan en el rumbo de la política o marcando el rumbo de la política argentina, quizás no, pero son los referentes más importantes hoy en día. Por supuesto, por supuesto. Y esto es mucho más organizado para que cada periodista pueda hacer la pregunta correspondiente y escucharlo, ¿no? Muchas veces cuando vamos todos los periodistas con el micrófono, y bueno, y ahí no es una pelea, pero comienzan a chocar los micrófonos, así que bueno, va a pasar lo mismo que vimos recién con el ministro de Economía, Sergio Massa, con el presidente Alberto Fernández, cuando hable allí nuestro móvil en vivo con Marcela Navarro allí en el lugar. Bueno, es habitual también en estos días de comicio los desayunos. Vamos a ir directamente a un desayuno tipo conferencia en Tigre de Juntos por el Cambio para tomar contacto y escuchar a los candidatos. Bueno, las cábalas de siempre. Los que cumplen como ciudadanos comprometidos a lo largo de los comicios de toda la provincia de Buenos Aires, en un momento que de público conocimiento es tan difícil, el voto se requiere que sea presente... Ya volvemos, Mauro Gundín, urgente, sale elegante, comienza el traslado. Sí, 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 Pablo. Estamos viendo la salida, porque, a ver, en los medios nacionales lo que se ha marcado es esto, más allá de la impronta, que significa lo que significan los resultados de estos comicios, también está en esta parte de la farándula, ¿no? Y en este caso sería elegante, que, bueno, se acaba de romper el retrovisor, pero, bueno, todos expectantes al voto de y a todo el operativo que se ha montado en torno a este cantante, que recordemos que está en prisión, pero, bueno, para ir a efectuar su voto y todo el operativo alrededor de este sujeto. Ustedes están viendo la cantidad de efectivos y de motos, ¿no?, de motos que se han dispuesto para que este joven salga, vaya a votar y vuelva. Estamos en vivo, allá en la zona de Quilmes, con la cámara siguiendo a Elegante, que en un ratito va a estar votando, amplia cobertura en Buenos Aires. Ya regresamos a ese lugar, mientras vemos también, en pantalla dividida, Horacio Rodríguez Larreta, también precandidato a presidente junto con Morales. Volvemos a Buenos Aires, volvemos a la escuela donde vota el presidente. Vamos. Marcela, dale. Sí, recién les estaba mostrando dónde va a venir a hablar, supuestamente, Alberto Fernández, que es lo que creemos. No es que se ha acercado prensa a este lugar para hablarnos, pero sí está montado todo el operativo. Mirá, ahí donde ven ustedes está el soporte y lo que es el micrófono. Bueno, en las últimas elecciones votó, votaron los dos, porque acá vota él, esta vez lo va a hacer en la mesa 70, y también vota su esposa, Fabiola Yañez. En la última elección vinieron juntos, la esperó a ella, salieron, y cuando salieron se instalaron exactamente en el mismo lugar que vemos ahora, hablaron con la prensa, respondió un par de preguntas, tres preguntas, y a partir de eso, bueno, regresó a las actividades habituales de este domingo de elecciones. Creemos que eso va a pasar. Vamos a estar ubicados, por lo que ustedes están viendo, aproximadamente a unos 15 metros, más o menos, de los que es el ingreso principal por donde él va a entrar. Quizás que podamos verlo cuando ingresa, porque le decía que lo que hace él es venir de la Quinta de Olivos, pasa a Casa Rosada, eso son unos minutos nada más, lo hace en helicóptero, y a partir de eso viene con los autos presidenciales hasta este lugar, pero estamos muy cerca también, estamos a 7 minutos aproximadamente en auto de lo que es la Casa Rosada. ¿Horario de voto? Así que vamos a ver cuándo ingresa con la gente de presidencia. El horario de voto es a las 9, pero lo que ha pasado en otras elecciones es que también el horario de voto ha sido a las 9 y normalmente llega 9 y cuarto, 9.30, un poquito después. Quedan algunos minutitos. Vamos a ver qué pasa ahora, estamos viendo bastante movimiento. Quedan algunos minutitos, vemos mucha gente de seguridad acá trabajando, todo lo que tiene que ver con la custodia presidencial, el operativo es muy grande en cuanto a la seguridad, la verdad que no nos podemos acercar ni siquiera a lo que es la entrada principal de esta universidad que está ubicada sobre la calle Alicia Moro de Justo, acá en la zona de Puerto Madero, en pleno Puerto Madero. Ustedes saben que normalmente se vota en los colegios como todo el país, pero hay determinadas zonas donde hay mucha concurrencia de votantes y no hay tantas escuelas disponibles. Por eso puntualmente se eligen en algunas zonas, y son muy pocas en el país, universidades. En este caso se eligió la UCA porque es una zona también allegada a lo que es la quinta presidencial, por la falta también de escuelas en la zona, y él ha decidido por su domicilio, le corresponde votar acá, se ha quedado acá y acá viene a votar como en las elecciones pasadas en el 2021. Así que bueno, estamos esperando... ¿Qué temperatura, Marcela? Ahí está divida. Mirá, cuando arrancamos la mañana, 4 grados. Les digo que es frío, pero en Buenos Aires, el frío de Buenos Aires no es el frío de Mendoza. Estamos hablando con muchos colegas que dicen que mañana es fría. Les digo que comparado con Mendoza... Nadie los va a Mendoza, para que vean. A algunos, mirá, está como... No son los 4 grados de Mendoza. Claro, está como el dilema. A veces dicen que el frío seco se siente menos que el frío húmedo. A mí no me pasa. A mí en Buenos Aires siento más frío que lo que siento aquí en Mendoza, por ejemplo. Sí, yo siento más frío acá que en Buenos Aires. Viste, yo creo que en la red están bien. No, viste. Bueno, pero usted está bien abrigada. Eso es como muy personal, así que... Vengo abrigada, sí. Pero les digo que acá, desde tempranito, todos están abrigados, abrigados. Vi gorritos, vi camperas inflables, la mayoría. Después la temperatura va a ir subiendo y a mediodía va a llegar aproximadamente a los 16 grados como temperatura máxima. Más de eso no, y después va a comenzar a bajar. Pero bueno, sí, se siente fría, fría a la mañana acá en Buenos Aires. 22 acá a la máxima. Así que bueno, acá estamos aguardando. Les decía que es muy importante esto. A ver, Lucas, si podemos mostrar la cantidad de periodistas para que ustedes ven estas cosas que al estar en Buenos Aires se las podemos mostrar. A ver, ¿cómo está el corralito? La cantidad de cámaras que hay. No sé, mira, el corralito es este que están acá porque lo que se ha dispuesto es que acá viene la gente, por supuesto, de Buenos Aires, los medios de Buenos Aires, pero también se mandan corresponsales, como en el caso de nosotros, de todo el país. Así que son muchos, la verdad, los periodistas que estamos acá. Por una cuestión, para ordenar, se ha dispuesto esto que les decía recién, que haya un micrófono para que no se moleste con el tema de las preguntas. Que no vuelan el megáfono, Marcela. Para que todo sea un poco más ordenado. El famoso megáfono, yo lo veo al presidente con el megáfono ordenando a toda la gente allí. En cualquier momento. Claro, entonces está bueno que sea así de esta manera, porque obviamente todos quieren tener la palabra del presidente, obviamente en un día tan importante como son estos comicios y estas PASO, donde se va a empezar a definir el rumbo de la Argentina, el rumbo político. Y bueno, y obviamente todos quieren tener allí la palabra. Así que está buena esa disposición. Y aparte que seguramente, lo escuchábamos recién que hacían prueba de sonido, seguramente el mismo Alberto, ni bien salga de votar, dará su palabra y su punto de vista. Sí. Otra cosa que les quería dar como dato. La universidad está ubicada dentro de todo un complejo. Y dentro de eso hay pabellones. En los pabellones, se ha dispuesto un pabellón especialmente donde va a haber ocho mesas. Y ahí es donde va a estar el presidente, digamos. Hay diferentes pabellones, entonces la gente ingresa a uno de esos pabellones. Y hay diferentes, o cantidad de mesas, depende el sector. ¿Dónde vota Alberto? Son ocho mesas. Y para que tengan una idea, aproximadamente son 350 personas que tienen que votar por mesa. En lo habitual, lo que pasa, nos vamos a correr un poquito acá porque en cualquier momento puede llegar el presidente de la nación, es que hay poca gente. Nos dicen hasta ahora, la verdad, que nosotros hemos visto muy poca gente que viene a votar. Así que normalmente entra y seguramente como mucho a los 15 minutos ya ha salido. ¿Se sabe si vamos a poder preguntar a todos los periodistas? Porque muchas veces, a ver, la prioridad, la gente de Buenos Aires, los periodistas de los distintos medios, pero también para el interior, ¿hay posibilidad de hacerle una pregunta cuando esté allí luego de emitir su voto? Nosotros vamos a preguntar, así que vamos a ver qué pasa. Vamos con todos. Para eso mandamos a Marcela Navarro. Vamos con todos. Nosotros vamos a preguntar todo lo que queramos. Pero por supuesto, Marcela, usted mete el micrófono del 7 y le preguntamos lo que sea el presidente. Acá estamos, al lado, pegadito. Dice que no se pide permiso. No, no, no. Se pide perdón, pero no permiso. No, lógico, lógico. No, no. Es que no, en esto hay que darle para adelante. Y sí. Bueno, bueno, así vamos a ver si podemos tener un ratito. Así que por supuesto estamos acá al lado, vamos a estar al lado para preguntarle. Dale, mientras vos estás allí mirando a cámara. La verdad es que hay mucho para preguntarle. Tenemos el fondo, apenas haya movimiento te vamos a avisar. La gente de protocolo, la gente de seguridad, el presidente Alberto Fernández cuando llegue. Pero por ahora todo tranquilo. Más periodistas que gente allí en la zona donde está Marcela Navarro, en la zona de Puerto Madero, con la enviada especial del 7 durante todo el día. Un minuto y volvemos, Marcela. Gracias, Marcela. Un ratito, un ratito estamos con vos. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. 9, 12 minutos. Nos vamos con Sofía Fernández al Este Mendoza. Ahora en vivo, Sofía. Bueno, estamos aquí a la espera de que llegue Luis Petri, el precandidato a vicepresidente. La verdad es que si bien cada vez son más los votantes que van llegando al establecimiento Simón Bolívar, que es donde nos encontramos en este momento, están todos los periodistas dispuestos a esperarlo a las afueras. Recién escuchaba que, ¿se acuerdan la perlita que les conté que no nos dejaban hacer entrevistas? Bueno, todo indicaría que ahora sí nos van a dejar. Menos mal. Porque, claro, entendieron que es el precandidato a vicepresidente, por lo tanto, las entrevistas se hacen de todas maneras. Es que era raro, porque claro, en los otros colegios de Sofía no estaba pasando lo mismo. Era muy raro. Claro. Claro. Nosotros nos sorprendimos. Igual, estaban todos dispuestos afuera esperándolo a Luis Petri. Se ha demorado, estaba previsto. En primer momento nos informaron que iba a llegar 9.30, después cambiaron a las 9.00. Pero bueno, ya son las 9.00, casi cuarto, y todavía no llega el precandidato a vicepresidente. Entendemos que se ha demorado unos minutos, seguramente que va a llegar ya en cualquier momento. Mucha prensa provincial y también prensa nacional que ha llegado para seguir a Petri, medios de todo el país. Mira, le vamos a pedir a Luis que vaya mostrando la cantidad de periodistas que hay. Hay prensa del departamento de San Martín, también los medios locales. De Mendoza, como así también la prensa nacional ha venido a llevar adelante la transmisión del voto de Luis Petri. Estamos todos esperando que llegue. Inclusive, miren, a diferencia de la vez pasada, han dispuesto para que estacione Luis Petri en la puerta del establecimiento. La otra vez lo hizo como cualquier vecino. Sí, sabés que... Eso está previsto, que lo haga es otra cosa. Eso te quería recordar, Sofía. Te acordás justamente lo marcábamos en las elecciones pasadas, donde Luis Petri realmente sorprende y bastante, con un porcentaje importante en las elecciones como precandidato a gobernador, aquí con Cambia Mendoza. Marcábamos esto, que estaba muy solo. Bueno, en ese caso había llegado con una compañía muy importante, que había sido su pareja. Cristina Pérez, que llegaron allí con facturas y todo, pero en materia de prensa o de otras personas con otro operativo dispuestos ante su elección, no había sucedido. Claro, ahora estamos hablando de un precandidato a la vicepresidencia. Exactamente, por eso ha cambiado absolutamente todo. Y como les digo, han dispuesto para que esté previsto que estacione en la puerta del establecimiento. Que él decida hacerlo es otra cosa, pero al menos está dispuesto. Vemos que ya los periodistas se empiezan a acomodar, porque bueno, todo indicaría que en cualquier momento ya está llegando a Luis Petri. Sí, vamos a ver, porque veo que hay mucho movimiento, déjenme observar, porque están todos con mucho movimiento. Ahí está nuestro compañero, Oscar Campi. Oscar Campi, Oscar Campi. Lo vimos a Oscar Campi también. Oscar Campi acá está con nosotros. Bueno, ahí estaría llegando Luis Petri. Sí. Vamos a esperar. ¿Qué viene? ¿Caminando por la vereda? Viene caminando por la vereda, exactamente. No hizo uso el estacionamiento especial que le habían determinado. Mira, muy bien, como hizo. No, todo vecino que llega estacionó donde pudo. Bueno, acá vamos. Vamos todos en busca de Petri. Claro. Y todos, miren la cantidad de periodistas. Dale, seguimos con vos en vivo. Está llegando Luis Petri. Vamos a caminar una cuadra aproximadamente de la puerta del establecimiento, ya que todos los colegas van hacia Petri. Nosotros también vamos a, viene acompañado de su hijo esta vez, con Julián. ¿Tiene facturas o no? Bueno, llega con algo para conviviarle a la gente. Sí, trae facturas. Mirá, otra vez facturas. Luis, estamos para Canal 7. Bueno, trae las facturas, o sea que... Sí, claro, traemos. Le trajo suerte. Cábala. Para agradecerles a los fiscales. No, porque está en Buenos Aires. Tiene que votar también. ¿Hasta qué hora se queda? No, me voy a quedar hasta después del mediodía y ahí viajo a esperar los resultados en Buenos Aires con Patricia. ¿Comprate las facturas vos? Sí, las compré. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Qué expectativa tenés? ¿No le creen que compró las facturas? Sí, sí, pero le dicen que las compró él. Sí, sí, fue temprano. La verdad que estamos muy contentos y bueno, y ahora hay que esperar, esperar hasta las 18 horas que se desarrolle con tranquilidad el comicio. ¿Cuál es la sensación del pido del pueblo venir y votar por un cargador importante? A ver, hagamos una cosa. Yo voto y de ahí hablamos con total tranquilidad. Viene con su... Nos acomodamos. Y con su hermana, Sofí, ¿no? Su hermana también estuvo muy presente en las elecciones pasadas y muy emocionada. Todos los vecinos de San Martín, por todo lo... Un par de profesores de San Vicente. ¿Cómo? Sí. Han venido todos los conocidos de Luis Petri a votar, por supuesto. Viene con su hermana y viene con su hijo... Hermana y el hijo presente. Y ahí hablamos con total tranquilidad. Perfecto. Nos acomodamos un poquito. Bueno, ahí nos pidió que... Acompañalo, 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 por favor. Acompañalo. Sí, ahí lo voy a acompañar. Va a saludar a la gente también que está esperándolo. Algunos son familiares. Amigos, familiares, militantes. De Luis Petri, recién pedíamos a la tía. Mucha gente que viene a saludarlo. Toda la gente lo está esperando. ¿Qué recibimiento? Le voy a preguntar si trajo más facturas que la otra vez. Sí. Miren, los niños le gritan Petri, Petri. ¿Qué tiene hinchada infantil también? Es el recibimiento. Hinchada propia. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Va a votar... Está Sofía Fernández, vivo en San Martín. Te escuchamos, dale. Se sacan fotos, sí. Piensa que no sabe que le han cambiado la mesa. Luis, le han cambiado la mesa. Está allá del otro lado. Porque es claro. Claro. Mirá, Sofía, fuiste la encargada de avisarle a Luis Petri que le cambiaron la mesa. ¿Qué tal? Mirá, enviada especial. Qué dato. Allá, allá. Claro, por las dudas. Estamos acompañando a Luis Petri. Media parte para Buenos Aires. No, un café con leche y después tomamos mates. Como siempre repetimos una suerte de cábala con toda la familia. Hablando. ¿Vos vayas a cábala, Luis? No, no. Desayunar en familia, tomar unos mates. ¿Va a acompañar a votar a Cristina? No sé si llego, porque vamos a ver si llego, pero probablemente no. ¿Voy a votar? Creo que vota la mañana, Cristina. ¿Cuáles fueron las palabras que te dijo Cristina esta mañana? No, bueno, mucha emoción. Mucha emoción por lo que estamos viviendo. Y esperando que se vote con tranquilidad, que sea una jornada histórica. Piensen que estamos a 40 años de democracia y me parece que es muy importante que todos los argentinos expresen su decisión en las urnas. Que vayan a votar, que digan lo que piensan, que digan lo... ¿Hay una buena cantidad? ¿Usted cree que va a cambiar esto? ¿Porque ha habido alguna baja? Bueno, Ana, sí, es cierto que en las elecciones provinciales y municipales ha habido mucha abstención. Yo espero que la gente hoy vaya a votar masivamente. Más allá de que todos sabemos que no va a haber un 100% de concurrencia. Por lo general hay un 70, 70 y pico por ciento de concurrencia. Pero para usted esto representa algo, es un signo de... Bueno, sí, sin lugar a dudas, la gente está angustiada, está dolida, la gente tiene bronca, tiene muchos problemas, muchos problemas... ¿Se apunta al voto joven? Muchos problemas de inseguridad. Claramente hay mucha angustia que hay que transformar en esperanza. ¿Qué tiene de particular esta elección, Petri? Bueno, tiene particular que estamos a 40 años de democracia y que es una gran oportunidad de que la ciudadanía se exprese con su voto respecto... ¿Qué es lo que hace de la campaña? Bueno, muy buena, muy buena. La verdad que nosotros estamos muy contentos de la campaña que hicimos porque dijimos las cosas que creíamos y de las cuales estamos convencidos. No hay nadie esperando antes que Luis Petri, ahí va a emitir su voto. Seguimos en vivo, Sofía, dale. A ver, ahí va a entregar las facturas. Bueno, va a tener la presidenta de mesa y los distintos fiscales la oportunidad de desayunar algo rico. Cambia la predisposición, con una facturita todo cambia. Te cambia la mañana. Te cambia la mañana a esta hora, 9, 21 minutos. Estamos viendo allí el precandidato de la vicepresidencia de la Nación junto a Patricia Bullrich en esta fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Y allí a esta hora, como más o menos se había dicho, entre las 9 y 9 y media que iba a estar llegando Luis Petri para poder emitir su voto. Allí, ingresando al cuarto oscuro en estas elecciones, donde recuerden, si todavía no van a votar, es este método. A ver, no se asombre si cuando llegan no encuentran el biombo ni la boleta única. No es de esta manera, no es este sistema de elección en este momento. Vuelve la lista, van a ver las listas allí de los candidatos. Y lo que estamos haciendo, lo que acaba de hacer Luis Petri, ingresar al famoso cuarto oscuro. Estamos en vivo en la Escuela Simón Bolívar, allí en el departamento San Martín. Rápido, muy rápido. Muy rápido, salió Petri con su voto. Dale, Sofía. Ahí está emitiendo rapidísimo. Bueno, ahí está emitiendo su voto Luis Petri. No se demoró ni dos segundos. Muy rápido. Boleta única a nivel nacional. Dice que se necesita boleta única a nivel nacional. Todos quieren la imagen de Luis Petri votando. En estos momentos le solicitan que se vaya girando para las fotografías y las imágenes correspondientes. La verdad es que votó muy rápido. Sí, rapidísimo, es cierto. Ah, deja... Sí, lo que más admiro es que haya podido doblar la boleta tan rápido. Sí, sí, sí. Porque viste que ese es el único inconveniente cuando entras al cuarto oscuro. Decís, ¿para dónde tenía que doblar la boleta? Por eso... Claro. Claro, por eso dijo que hacía falta la boleta. Sí, bueno, única. Votó Luis Petri. Un cuarto oscuro lleno de boletas, la verdad que me parece. ¿Aspiran al voto de los jóvenes también? Me parece que hay que simplificar los métodos de votación. Entré al cuarto oscuro, la verdad que habían más de 20, 25 boletas. En Mendoza tenemos boleta única. Hay provincias que tienen sistemas de acople. La verdad que hay que hacer más transparente y más fácil la manera de votar. Y Mendoza creo que en eso ha dado un paso muy importante al establecer, al igual que Córdoba y Santa Fe, el sistema de boleta única. Me parece que le simplifica la vida al elector a la hora de votar. Pero bueno, esperemos que se desarrolle todo el conjunto. ¿Qué es lo que se plantean con las 27 fórmulas? Bueno, fíjense, 27 fórmulas, llegás al cuarto oscuro y la verdad que estaría buenísimo que a nivel nacional y lo vamos a implementar seguramente. Luis, estamos a tan solo 60 o 70 días de las generales y luego viene octubre, viene diciembre. ¿Han evaluado la posibilidad, como pasó en el año 1989 con Alfonsín, de adelantar el partido ganador? No, 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 el cronograma electoral hay que respetarlo, está fijado, no hay que cambiar las reglas. Me parece que ya está establecido, se va a votar ahora en agosto, después se va a votar en octubre, hay que hacerlo con mucha tranquilidad. Nosotros tenemos muchas expectativas, estamos muy tranquilos. No, ninguna, 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 el gobierno tiene que terminar el 10 de diciembre como corresponde, esto es así, bajo ningún punto de vista. Nadie ha pensado eso y sería descabellado pensarlo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Es una de las más importantes del país después del regreso de la democracia? Sí, sin lugar a dudas, estamos a 40 años y esta creo que es una elección bisagra, hay muchísima gente que además de tener angustia tiene muchísima esperanza y tenemos que trabajar por ello, por la esperanza de... Luis, ¿cuáles son las expectativas que hay en relación a los votos jóvenes en la provincia de Mendoza? Bueno, muchísimas, creo que los jóvenes, la verdad que hoy por hoy muchos se sienten decepcionados y están pensando en buscar otros destinos y bueno, hay que trabajar por eso, hay que mejorar la Argentina para ellos, para que la Argentina tenga las oportunidades y les permita planificar su vida, desarrollarse, vivir en la Argentina y que la Argentina les dé oportunidades a ellos. Preguntales, Sofi, si ya habló con Bullrich. No, que vengan a votar, me parece que uno tiene la posibilidad de expresarse con su voto, de decir lo que piensa, el voto habla de lo que uno piensa, de lo que uno quiere, de lo que uno espera para la Argentina, por eso me parece trascendental que la mayor cantidad de gente venga y vote porque de no hacerlo, otros votan por ellos. ¿Qué le pareció la campaña donde hubo algunas denuncias por envío de videos en Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, algunos candidatos que...? No, no tengo conocimiento, pero bueno, hay que respetar la veda, hay que ser muy respetuoso de la veda electoral, creo que ahora hay que esperar hasta las 18, después los resultados se van a conocer a las 21 horas, los primeros resultados, y hay que estar con tranquilidad, me parece que el acto eleccionario hay que respetarlo, hay que respetar las reglas, las normas están para cumplirse, y me parece que todo lo que viole la veda, bueno, tiene que ser sancionado por la justicia. A ver, ahora vos acompaño a Julián a votar. Ahí los escucha chicos, Luis Petri. Voy a Buenos Aires, me tomo un café al mediodía, almuerzo, y después me voy a Buenos Aires a encontrarme con Patricia. Hola Luis, ahí los escucha, ¿cómo le va? No, todavía no hablo, vamos a hablar, ahora iba a hablar después de votar, pero todavía no hablo, sé que vota al mediodía o entre las 11 y media por ahí, y seguramente nos vamos a encontrar en la tarde, así que estamos muy contentos. ¿Cómo está la compañía Cristina? Claro, por supuesto, sí, sin lugar a dudas, en estos momentos uno busca la compañía de los amores y de los afectos. ¿Te dio el un consejo? Ahora sí lo vas a escuchar. ¿Cómo? No, no, ninguna, ninguna, no, solamente aliento. ¿Tiene cábalas? Porque en el 2003 se escapitúa. Bueno, ¿viste? ¿Te das cuenta? No, no, soy cabulero, pero no, tranquilo, confiando en la gente, la mejor cábala es confiar en la gente, que la gente cada vez que decide lo hace bien. Luis. Perdón, ¿qué tengo que firmar? Bueno, ahí va a firmar, y ahí nos va a firmar, y ahí nos va, sí, ahí va a charlar con usted. Sofie, si no, bueno, si no le haces la pregunta, pero bueno, ¿cómo va a ser ese encuentro? ¿Dónde va a ser el encuentro con Búlgica? Luis, lo escucha a Issela Campos y Sergio Suárez. Hola, Luis, ¿cómo estás? Issela Campos y Sergio Suárez, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Vamos a seguir la cámara también. ¿De dónde miro? Ahí está. ¿Cómo andan? Ahí está, ahora lo tenemos allí en primera plana. Bueno, a ver, es todo un acontecimiento, nuevamente un mendocino en una fórmula presidencial a precandidato a vicepresidente, digo, después de la sorpresa que se produjo aquí en Mendoza, que vos con la convicción siempre seguro, ¿no?, en esa precandidatura a gobernador, y después la sorpresa que se dio en tu porcentaje en la gente que te acompañó aquí en Mendoza, y después este rumbo, ¿no?, hacia una fórmula presidencial. ¿Cómo se vive eso en la personal? Bueno, agradecerles a todos los mendocinos, solamente agradecerles a todos los mendocinos, por ellos estoy acá, así que inmensamente agradecidos porque confiaron en mí, me apoyaron, me dan aliento y siempre me están apoyando para que siga luchando por las cosas que creo, que siento que he luchado toda mi vida, así que simplemente agradecerles a todos los mendocinos por lo del ONCE, y bueno, este es el desafío de cambiar el país, ¿no? Luis, ¿pudo hablar ya con Patricia Burgich a primera hora de la mañana? ¿Cómo es el contacto entre ustedes al margen del día? No, todavía no, Sergio, todavía no, voy a hablar, voy a hablar ahora en un rato, en Rota nos vamos a estar comunicando, pero todavía no he podido hablar porque me levanté, desayunamos con mi familia y nos preparamos para venir a votar, y seguramente durante todo el transcurso de la mañana y la tarde esté en contacto con ella hasta que viaja a Buenos Aires, ¿no? Eso te iba a preguntar, Luis, cuando viajes a Buenos Aires, allí se van a encontrar por la tarde, ¿cómo va a ser el resto del día a la espera de los resultados de los comicios? Bueno, sabemos que, bueno, los primeros resultados se van a conocer entre las 21 y las 22 horas, así que hay que estar con mucha tranquilidad, hay que esperar que nuestros fiscales, primero agradecerles a todos los que están fiscalizando, a los que son autoridades de mesa, a los que están cumpliendo con la tarea de los distintos partidos, de estar fiscalizando y cuidando la elección, ¿no? De cualquiera sea los partidos y fundamentalmente los nuestros. Pero bueno, vamos a esperar los resultados, sabemos que se van a conocer a las 21 horas, los primeros resultados, y esperarlos con mucha tranquilidad. Es un apaso, no es la elección definitiva, pero sin lugar a dudar, vamos a decidir el tipo de liderazgo que va a tener la oposición, particularmente nosotros que tenemos un proceso interno. La última pregunta de mi parte, así te dejamos también con el resto de los periodistas, con nuestros colegas. ¿La relación con la red y Morales, al margen de toda la campaña, van a estar juntos en un rato? Todos juntos, quédense tranquilos. Sí, vamos a estar esta noche en el búnker, vamos a tener un búnker compartido, y mañana vamos a estar todos juntos como corresponde, y como queremos y como nos lo pide la ciudadanía. Muy bien. Bueno, gracias Luis, te vamos a dejar también para el resto. Exacto, gracias Luis Petri, así precandidato a la vicepresidencia de la Nación. Recordemos que acompaña en la fórmula Patricia Bullrich, en esto que decíamos recién, donde hoy se define cuáles de las dos fórmulas van a ser la definitiva para el 22 de octubre. Es la interna más fuerte en estas PASO. Exactamente. Bullrich, Petri, Horacio Rodríguez de la Reta con Gerardo Morales. A partir de esto, ¿cuál va a ser la fórmula para competir en las generales con vistas a la presidencia de la República Argentina? Volvemos a tomar contacto con Marcela Navarro. Vamos. Estamos esperando el voto del presidente Alberto Fernández. Marcela. Les decía que viene demorado, porque supuestamente iba a ser a las 9, es lo que se anunció oficialmente, pero lo que nos dicen es que se suspendió este tema que les contaba de que iba en helicóptero desde Quinta de Olivos hasta Casa Rosada y que ha salido en auto hace aproximadamente unos 10 minutos de la Quinta de Olivos. Así que hay que esperar un ratito más todavía para que llegue, quizás unos 15 minutos. Acá sigue exactamente todo igual como se lo mostré anteriormente. Seguimos en el corralito. Por supuesto, la gente está ingresando para votar, muy tranquila. Poca afluencia de gente. No nos podemos acercar a lo que es el ingreso, porque justamente estamos en este lugar y tenemos que esperar por lo menos que vote Fernández y no sé si después este operativo va a continuar o lo van a levantar. Pero está prácticamente todo vallado acá en la UCA. Así que, bueno, estamos aguardando sin ninguna novedad, sin ninguna novedad más que esto que viene demorado, que cambió esto del helicóptero por el auto y que estamos esperando a ver a qué hora llega. Cuando llegue, por supuesto, vamos a tener la imagen acá, porque seguramente va a llegar en auto. Va a ingresar por este sector, posiblemente estacione por acá, muy cerquita del ingreso a la UCA. Ingrese y luego de que emita su voto, digamos que hay todo un equipo de prensa que lo acompaña, pero eso depende directamente de presidencia. No dejen ingresar a periodistas, ya sean medios nacionales o que vengan del interior. No podemos ingresar nosotros a ese lugar. Vamos a tener que esperar que vote y luego se acerque a este lugar donde está todo dispuesto este micrófono para que hable. Bueno, perfecto, Marce. Entonces, todos los detalles, ustedes la están viendo allí. Nuestra enviada especial del 7 para también darnos todos los detalles por una mendocina a todos los mendocinos de lo que va sucediendo allí en Buenos Aires. Como decíamos recién, en un paso donde va a definir quiénes van a ser los candidatos para el 22 de octubre. O sea, nada más y nada menos el rumbo político a nivel nacional del país. Se demora el voto del presidente Alberto Fernández. La gente de protocolo ya está allí en el lugar, al margen del operativo de seguridad. ¿Ya, Marcela? Mira, lo que podemos ver es que si está, no se ha acercado acá al corralito donde están los periodistas. Posiblemente haya, porque por ejemplo vemos todo este grupo que vemos ahí, Lucas. Mira, ese grupo que hay hombres ahí, aproximadamente unas 15 personas. Creemos que pertenecen al grupo que tiene que ver con la presidencia. Después vemos un gran operativo de seguridad de las fuerzas nacionales, también de prefectura en la zona. Y todo el vallado que es muy grande porque va desde la calle Independencia, que es donde termina este bloque de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que es como 100 metros para allá. Y está todo vallado, todo vallado, todo el ingreso por todo lo que es el bloque, que es más de una cuadra. Deben ser como dos cuadras aproximadamente hasta, aproximadamente hasta Independencia, está todo vallado. Así que el único ingreso que podemos ver es este que ustedes están viendo en este momento al aire, que es por donde ingresa la gente. El otro ingreso va a ser por calle Chile, para el otro sector que es por donde va a ingresar el presidente. Pero la verdad que la gente que nosotros vemos es principalmente seguridad, hay bastante seguridad. Y sobre todo este grupo que está ahí, que creemos que tiene que ver con lo organizativo y también la seguridad del presidente, pero no es que se han acercado hacia nosotros. Así que creemos que todos ellos tienen que ver con eso. Bien, bueno. Aguardaremos entonces, minutos más, minutos menos, estará llegando allí el presidente de la nación para emitir su voto, también dar la palabra correspondiente luego del mismo. Quizás hacer eso, primero el trámite de ir, votar, dejar todo listo el trámite y después empezar y acercarse quizás allí al corralito para hablar con todos los colegas. Bueno, Marce, estamos atentos entonces. Volvemos en un minuto. Minuto, un minuto y volvemos. Dale, Marcela Navarro. Sí, sí, en cualquier momento, apenas tengamos alguna novedad, les avisamos. Marcela Navarro ya en la zona de Puerto Madero esperando el voto demorado, esa es la palabra, por ahora demorado del presidente Alberto Fernández. Corrió un poquito los tiempos, iba en helicóptero, no va en helicóptero, va a ir en auto. Así que estamos allí en la puerta de la UCA mostrándote en vivo con la Cámara del Siete el voto de nuestro presidente. Bueno, vamos a ir repasando sobre todo el voto de uno de los primeros. Estamos hablando del ministro de Economía de la Nación, quien es uno de los precandidatos por Unión por la Patria, a presidente allí acompañado por Rossi. Claro, el saludo con Enrique, exjugador de fútbol, muy pero muy fuerte. No es el campeón del mundo, porque el hermano fue campeón del mundo, él jugó en River y también independiente de Avellaneda. Este señor que estamos viendo allí, que está saludando a Sergio Massa y a Malena Galmarini. Gran jugador de fútbol, presente allí con Malena Galmarini, la esposa de Sergio Massa y la típica foto. Bueno, vamos a repasar entonces cómo fue el voto de Sergio Massa muy tempranito, como había sido anunciado, y esto sucedía allí en Tigre. Yo la verdad es que creo que hoy es un primer paso, cada fuerza política va a definir quiénes son los candidatos. Nosotros obviamente tenemos una buena expectativa y una buena perspectiva para hoy, pero sobre todas las cosas creo que es importante que la gente vaya a votar, que participe y que tengamos la oportunidad a lo largo de todo el país de escuchar lo que la gente nos va diciendo en la urna. La expectativa es que la gente vaya a votar. El voto a la historia argentina y sobre todo a las mujeres les costó mucho, y la vuelta y la recuperación de la democracia y los 40 años de democracia son un motivo para celebrar y para votar, votes a quién votes. Creo que primero la primaria es eso, una primaria es el mecanismo en el cual cada fuerza política define sus liderazgos y sus candidaturas de cara a octubre, de cara a la votación. La votación es muy importante la primaria y es muy importante la concurrencia a votar por lo que de alguna manera representa para el sistema político. Pero respecto al trabajo de esta semana, el viernes a la tarde, desde el mediodía hasta la tarde y ayer de vuelta en el Ministerio de Economía, trabajamos con el equipo para que la semana y los mercados, digamos, de alguna manera no influyan en la vida cotidiana de la gente. Nosotros estimamos que resultados recién vamos a empezar a conocer de mesa testigo, que es el mecanismo que de alguna manera nosotros trabajamos con más de 2.200 mesas de todo el país que describen el comportamiento electoral de la Argentina aproximadamente a partir de las 21 a 30, y entendemos que a partir de las 22 ya va a haber un principio de tendencia, pero también sabemos que el cambio de mecanismo de voto en la ciudad con dos urnas y que haya competencia en muchos distritos, en muchas localidades, en las primarias, va a hacer que el recuento sea un poco más lento. Bueno, muy bien, la palabra del Ministro de Economía, Sergio Massa, dando detalles, la invitación a todos a votar. Va a ser una jornada larga, esperando los primeros resultados después de las 21. Bueno, 9.38 minutos, 3 grados ocho décimas la temperatura actual. Lo repasábamos recién, ¿no? Sí. Lo que está sucediendo en toda la provincia, tenemos nuestros compañeros trabajando en distintos puntos en el este mendocino, hablábamos y escuchábamos recién también la palabra del precandidato a la vicepresidencia de la Nación, Luis Petri. Sí, estamos ahí también esperando porque cerca de las 10.30 dijo Marisol Venegas que va a estar votando en la Escuela Lemos allí en Goda de Cruz. El candidato a gobernador, por cambio a Mendoza, Alfredo Cornejo. Alfredo Cornejo. Después en Ciudad también Julián Cháver, Marcela Navarro en vivo y en directo también desde Buenos Aires con todos los detalles y estamos a la espera de que vote el presidente de la Nación. Tenemos corresponsales en toda la provincia, los enviados especiales, Nacho Rodríguez y también Marcela Navarro allí en Buenos Aires. Así que te contamos en este Tu Voto 2023 todo lo que tenés que saber a esta hora con una temperatura de 3.8, subí un poquito. ¿Hacemos una pequeña pausa? Ya venimos. Hoy, hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy, hoy es domingo, no hay nada mejor, no hay compromisos con el reloj, porque hoy, hoy es domingo, no hay nada mejor. Está fundido en la cocina y un buen asado espera en el carbón, aunque tengamos mil problemas, hoy, hoy descansamos de las peces, alimentando al corazón. Que nadie rompa este momento, el día de celebración, hay que brindar por la alegría, afuera la mala energía, porque mañana lunes se acabó, hoy, hoy es domingo, no hay compromisos con el reloj, porque hoy, hoy es domingo, no hay compromiso con el reloj, porque hoy, hoy es domingo, no hay nada mejor. ¡Suscríbete al canal!